Ahora, pasando a más detalles, vámonos con el mundo del espectáculo, que me encanta que nos cuentes esto. Ricky Martin, que bueno, salió del clóset y muy contento, su relación, su pareja, adoptó a sus niños, o bueno, tuvo a sus bebés, perdón, y demás. Pero de repente hay un rumor que dice que Ricky Martin tiene novia. Les voy a decir la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que dicen que anda con una mujer. Eres tú. Soy yo. Ricky te amo. Dame una bordidita, Ricky. Y no se crean, amigos, eso es puro cuento. Ricky Martin, desde que salió del clóset, que yo lo comenté hace años, Ricky es una persona súper buena, que tiene una luz inmensa, que yo creo que andan diciendo eso porque va a ser gira o va a sacar disco. Pero yo creo que Ricky Martin ya nos va a dar la sorpresa de que sí anda saliendo ya una persona que es un chavo, que se va a estar yendo muy bien, que próximamente va a ser papá otra vez Ricky Martin, de una niña preciosa, preciosa. Que tiera yo por ser la pareja de Ricky Martin, pero no lo soy. Así que no anden inventando chismes ni que me anden mandando paparazos. No, nada de eso, monita. Nada de eso. Basta ya, dirías tú.